Vuelve Plenilunio a Santa Cruz de Tenerife... ...y va a ser un Plenilunio multitudinario... ...con 17 emplazamientos en la ciudad... ...donde van a ocurrir muchas cosas para toda la familia. Vamos a poder contar por ejemplo con Café Quijano... ...vamos a tener a Carlos Goñi con Revolver... ...vamos a tener los 30 años en el escenario de DJ Jonay... ...el Mercado Nuestra Señora de África... ...de Locos con David... ...vamos a tener muchas cosas, muchas sorpresas, muchas risas... ...se viene Aaron Gómez a celebrar su cumpleaños... ...con toda su troupe de amigos... ...así que ya sabes, venga a disfrutar de Plenilunio en Santa Cruz de Tenerife. Organízate, porque vas a tener muchas cosas que ver... ...y muchas cosas que hacer esos 3 días... ...del 31 de Marzo al 2 de Abril en Santa Cruz de Tenerife.